Música Hijo, como siempre te ha portado bien y a ti te gusta la música te tengo un regalo esta navidad ¿De verdad? Música 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 Tu papá y yo tenemos un regalo para ti Nooo Si, feliz navidad Gracias mami Tu papá y yo te tenemos un regalo de navidad Sorpresa Pero, yo quería un carro rojo de verdad Ay tranquilo mi amor Estudie mucho y trabaje Y va a ver que va a poder comprarse uno Feliz navidad Un buen regalo que te va a servir mucho de la universidad Espero que te guste Nooo, no puede ser Gracias papi Es lo que yo ocupaba Gracias Ábrela Gracias papi Demasiado linda Demasiado bueno Qué chiva Ya quiero ver Ya quiero ver Listo Pero, ¿qué es esto? Ah, miraba Aquí está el mouse Y el teclado Papi, ¿pero cómo voy a llevar esto a la U? Está loco Mi amor Los buses tienen maletero Ve a ver cómo se la juega Tiene office Tiene port Papi, qué vergüenza Y le puedes poner Facebook Qué vergüenza ¿Cómo voy a llevar esto a un? Feliz navidad amor Usted es mi hermano menor Montecuadra la aviación Y este año Quería lucirme ahí Con un buen regalito ¿Está preparado? Claro ma Sí Claro Bueno, ahí Ojalá que le guste Uy ma Ma, no le crees Gracias ma Eso no quiere mi mamá Claro ma Cómo no ma Listo, mi hermanito Claro ma Bueno Ahí va Ma, ¿es en serio? Sí Yo lo que quiero es estudiar la aviación ma Jay, usa la imaginación Feliz navidad Yo sé que te encanta viajar Y la verdad es que he estado Arruando todo el año Para darte un buen regalo a navidad ¿En serio? ¿Qué es? Sí ma No, tienes que verlo Ahora la compro ¿Aquí? Sí Ay, ¿qué será? Mi amor Un viaje en París Gracias Feliz navidad Ábrala Ay, ¿qué es? ¿Qué es? Ojo de agua amor O sea, las conseguí en dos por uno Podemos ir todos Puedes llevar a sus hermanos ¿Y para eso hablaste todo el año? Sí mi amor O sea, las entradas no son baratos O sea Gracias Con gusto Con gusto, ¿no? Pero no hay idea Yo no olvido al... Yo no olvido al... Yo no olvido al... ¿Qué es lo que haces? Ily soybean ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces?